¿Quieres mañana regreso a tocar, culero? Vamos a ir, caballeros, estamos de regreso ya. Muchas gracias a mi canal, Pancitas TV. La sombra. Amigos nuestros, estamos de regreso. Queremos dedicar un tema muy en especial hoy, por supuesto para mi buen amigo, el famosísimo Brian, allá en la técnica 25, de parte de la pequeñita María José y toda la banda, por supuesto allá en la técnica 25, que cómo les gusta este tema. La música que se está volviendo tendencia ya en todas las redes sociales, un número que le mandaron a hacer al sonido de la sombra en especial, por supuesto hoy en este programa. Me gusta cómo empieza. Que bonito este tema que le mandaron a hacer a la sombra, mira cómo empieza. Oye, Davidcito, me gusta cómo hago. Un éxito de la sombra que ya le regalaron al Misael. Y a todos los sonidos, allá en la trigo de las flores. Y a todos los sonidos, Oye, Davidcito, me gusta cómo hago. Oye, Davidcito, me gusta cómo hago. La sombra. Los éxitos de la sombra para ustedes, para bailar con el TV, que el hijo de él, tú no eres el... El pelón. Papi. 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 La Sombra 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 Abrimos, cerramos y tocamos en medio ¿Cuál es el pelo? La sombra 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 Ya llegó mi patrón, el chupón, el chuponcito, Dulcecito Martínez y la banda que nos acompaña ya. Vayan a este programa de Gazago para la Semana Lina Nancy. Van a pequeña carnita siempre en la sombra, de corazón para el famoso Bomba toda la banda. Las Galancicos siempre en la sombra, papi, de por vida. Gracias mi carnal la banda. Ya tenía un ratito que no los veíamos, era la última vez que los vimos andaban hasta el culo de pego. Para mi comadre Lupis Montiel, hasta ahí hasta Zacateco que ya estuvimos el sábado y ni un chesquito nos invitó a la pilla. Para el famoso jugo chamaco de la Siete de San Antonio, para mi comadre la Toxidulce que ya nos acompaña, salud de especial. Para mi comadre Sandra Solano, Candy Álvarez, la organización del Taxi Negro, el Gile del Pollo, el Chicha de Polibos, los conocidos San Miguel, los hijos de Caro Quintero, por supuesto la Monquiquis, Pablo, hasta toda la banda, San Pablo del Monte. ¡Siempre en la sombra! Un número dedicado para mi patrón, el Chupón, el Chuponcito, recordando ahí en la semana que estuve en mi canto, que me dejó tres chelas destapadas y se durmió. ¡Pampilla! 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 La sombra Papi Papi Para el tolín el balón Gracias por ver el video ¡Vámonos, DJ! Todos los alitos y apenas los sonidos. ¡La cumbre, man! ¡La sombra! Hasta Toluquita la bella, ¿eh? Bailando el sembrón. ¡Celini, José! Escucha, amiga. Escucha, amiga. Mánicos de samba, el club siempre contigo, papi. ¡La sombra! Para el chiquichando, sonidos rumeritos. ¡Son las sombras! ¡Papi! El chupón impresionante del sabor. José Canavís, el món, la mano, la sombra. Y el chuponcito. ¡La sombra! Mi amiga Dulcecito Martínez. Para los chicos de caroquinturos, zapatitos del monte. ¡Conquín! Para el ángulo, los chupones de la nube. ¡Juanita Martínez! ¡La visita! Pero así me decía mi amada. Amigos de samba, su cruz. ¡Papi! ¡La sombra! ¡Mira qué sabor es! ¡Papi! ¡Chulo Miguelita! Para los angelitos. ¡Sonido de la loma en sangre! Arboledas Loma Bella, allá en mi barrio. Con los inalcanzables de la sombra, el chen y guasú. ¡El huicho! ¡Guaca, guaca! El Beto López, el congo siempre en la sombra. ¡Ole güey! ¡Papi! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!